Ayer dejó el novio, se quedó solo, dijo que lo que no sirve se bota Bebe de Aykiri, fuma motai, la amiga le pasó el humo con la boca Diablo, ese jurio es un malo cotón, ella sabe que se la trae Yo te quiero en casa pa' hoy No pronto ya no sé que se mata, fucking remix El party explotao porque suena atao Si un novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, floco analizado Encontré huachas finas que bailan en el tal Ella mueve la cadera, va de lao, va de lao Petalito, necesito tu cola, cola Ella mueve la cadera, va de lao, va de lao Petalito, necesito tu cola, cola Sobecito, despacito, decotao El mundo sale pa' de cuándo le doy Sobecito, despacito, decotao El mundo sale pa' de cuándo le doy Se mueve como una porno, se siga si mueve, sale un tractor No trae a su amigo y lo hacemos en combo Ella no va al fin, pero tiene el booty redondo Salió todo incompatido como un viellaco Igual que ella y sus amigas que buscan buscan Tranquilanda Este bicho es tu felicilandia Al estilo radiante Olor a cherry en el diamante Caras de muñeca con un culo impresionante Se mueve, oh, hey Oye Ella mueve la cadera, va de lao, pa' lao Petalito, necesito tu cola, pa' lao Ella mueve la cadera, va de lao, pa' lao Petalito, necesito tu cola, pa' lao Sobecito, despacito, decotao Sobecito, despacito, despacito, decotao Sobecito, despacito, decotao Sobecito, despacito, decotao Sobecito, despacito, despacito Se mueve como una porno, se siga si mueve, sale un tractor No trae a su amigo y lo hacemos en combo Ella no va al fin, pero tiene el booty redondo El perreo no está muerto Ay, le da esa baba, no hombre, el chombo Doble, doble, le meto más ripi, ripi Yo quiero ver si es verdad que eres fiti, friki Yo te mueve como una triple de district Dime si te huele cuando se vuelve tu listing Digo el tender, te muestro fuerte si usted con coca Que la veo suelta con su amiga Bailándose una a la otra No me comparen con ellos Si los tengo en bancarrota Te voy a poner la pista y los culos rebotan Hoy salimos en baja, no estamos pa'l sicariato Salió todo el compasivo del mundo bellaco Igual que ella y sus amigas Que están buscando un trato Pero el flow parece que estamos buen barato Aplíquete 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 Aplíquete